OxyContin es un medicamento recetado para tratar dolor moderado a severo. Es usado cuando un tratamiento con opioides es requerido por periodos extendidos. OxyContin pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos de opioides, el cual funciona al cambiar la forma en la cual el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Este medicamento está disponible en tabletas de larga duración y se administra cada 12 horas, con o sin comida. Los efectos secundarios más comunes incluyen estrenimiento, náusea, somnolencia, vómito y cansancio. No maneje o opere maquinaria pesada hasta que sepa cómo le afecta el medicamento.